hola amigos bienvenidos como siempre a verte de noticias puntocom aponte en órbita recuerden que este es un espacio para el crecimiento personal para saber cómo están las energías por allí con los planetas cada semana que inicia una configuración planetaria distinta cada día es una configuración distinta la luna avanzando la luna avanza cada dos días por un signo y es como que nos va dando una estela de una tonalidad distinta los amarillos los azules los verdes los rojos todo 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 por donde ya va pasando ya nos va dando su tonalidad y nos va moviendo un poco nuestra vida es buena de repente la luna cuando está transitando está uno a la vez se la ve creciente a veces la ve menguando a veces está que nos aparece por ninguna parte del cielo menos justamente cuando ella está en esa fase que son las fases lunares son buenas para algunas cosas las abuelitas decían que por ejemplo cuando estaba la luna nueva era perfecto para desparasitar para trasplantar las plantas para cortar el de las plantas podarla de repente si querían cortar de plano algo esperaban un poquito antes de que fuese la luna nueva y lo cortaban porque entonces ahí se era como que se pasmaba el asunto bueno cuando está la luna creciente entonces bueno porque es lo que tú puedes va a crecer cuando está la luna llena entonces debemos cuidarnos un poco las emociones porque estamos como mucho más sensible estamos con las emociones así a flor de piel y cualquier cosa nos sobrepasa y más aún si esta configuración de la luna tiene algún aspecto fuerte por ejemplo pasa por el signo de sagitario y se encuentra con saturno o pasa por el signo de capricornio se encuentra con plutón o pasa por el signo de aries se encuentra allí con urano que está transitando por allí entonces ellos todos esos encuentros generan o detonan una emoción detonan un evento detonan un acontecimiento y debemos estar pendiente de todas estas cosas esto es a término general no estoy diciendo que hoy sea un tránsito en particular estoy hablando en término general como para que sepan que así como las mareas así como los vientos así también son las emociones así somos nosotros los seres humanos y que la influencia astrológica de alguna manera nos ayuda a saber por ejemplo si la luna está transitando por tauro y está creciendo entonces vamos a tener la tendencia un ejemplo a que queramos comer a estar un poquito más perezoso de lo normal o estar más pendiente del área económica esa es una buena luna con la luna en tauro para cortarse el cabello porque va a crecer fuerte por ejemplo cuando está pasando la luna por piscis entonces la gente se pone como en un estado de confusión absoluto una actividad buena por ejemplo para cuando las personas está la luna en transitando por piscis ponerse a lavar bueno si hay agua en su casa porque déjeme decirle que aquí en caracas particularmente nos cortan el agua dos tres veces a la semana entonces uno tiene que aprovechar esté la luna en piscis o no para poder lavar dicho esto les traigo siempre una invitada especial sobre todo porque quería hablar acerca de la sanación y me traje a maría virginia martínez ella es la directora de vibración del ser y realiza unos talleres maravillosos y hermosísimos que nos va a conversar ahora pero antes de eso ella hace terapias de sanación y tiene otras alternativas unas herramientas extraordinarias y yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso y que me hablaras al público acerca de todas esas terapias de sanación que realiza muchas gracias ya que lín por la invitación me siento muy complacida de estar aquí en tu programa si causalmente con todo lo que estabas hablando de la de la luna y de todos esos tránsitos bueno tenemos que sanar y ayudarnos en querer ser mejor y muchas veces queremos profundizar y para ese profundizaje pues tenemos que buscar una ayuda como un terapeuta para guiarnos para dejarnos guiar mejor dicho entonces qué sucede que bueno yo hago diferentes terapias unas que son del cuerpo físico o sea me refiero a lo que es camilla como por ejemplo el reiki que es una sanación a través de las manos y este otras que son un poco más como habladas para guiar al paciente en lo que esté sucediendo tengo ahorita una serie de terapias que se llaman sanar la esencia sea lo femenino o lo masculino sanar a la mujer sanar un poquito nuestros ancestros porque porque todo definitivamente nos damos cuenta a lo largo de nuestra vida que viene de papá y mamá claro entonces ya la vez de papá mamá y de papá y abuela y abuelo abuelos y abuelos y cuando vemos nuestro árbol genealógico por los genes por la por así como heredamos los ojos bonitos pues heredamos los carácteres heredamos este las vidas y las vidas lo que no queremos repetir pues se repite se repite totalmente entonces bueno son una serie de terapias que hago que son bueno hermosísimas porque se trabaja ir a la causa ir adentro y bueno se trabaja mucho el perdón sacar esas emociones negativas que tenemos que si no lo sacamos pues empieza como un virus un virus a buscar por dónde salir y sale a través de la enfermedad claro y enfermedades a veces que son transitorias porque lo que tomas conciencia ya pasó pero hay enfermedades que se van enraizando y se van profundizando y van como un topo entrando y entra y entra y entra y cuando ustedes vienen a ver aquello se convirtió en un etcétera no es muy importante lo que acabas de decir maría de hecho fíjate que me he dado cuenta bueno que es muy bueno hacer conciencia de que muchas veces tenemos una enfermedad creemos que la sanamos y después se nos repite porque se nos repite porque realmente la causa no ha sido sanada entonces lo digo hasta en mi caso claro hay mucha gente incluso que ha logrado superar un cáncer y de verdad tú los ves es muy pero muy bien que avanzan en la vida y bueno se olvidaron del asunto y cinco años más tarde tres años más tarde repite y es precisamente por eso no se eliminó el origen el núcleo del origen de la enfermedad entonces claro eso genera algún tipo de memoria sí y con el árbol genealógico que en muchas de las terapias pues manejo te puedo poner un ejemplo que me sucedió algo de verdad era una terapia en camilla de un reiki y yo siento pues o sea bueno cuando uno entra en el campo electromagnético de la persona tú empiezas a sentir cosas que después corroboras al conversar con el paciente y era una persona que tenía mucho dolor yo sentía mucho dolor en su vientre y resulta que bueno después que se levanta la camilla empezamos a conversar ella había perdido un hijo y cuando entonces bueno hacemos otra cita vamos a ir a profundizar es la palabrita mágica profundizar y observar vemos que en su familia ella había perdido un hermano y cuando armamos su árbol genealógico ella tenía un tío no reconocido en la guerra y bueno ¿por qué lo digo? porque causalmente ese hermano muere de una manera muy particular ella pierde a su bebé entonces son cosas como que vienen enraizadas en algo claro y este bueno otro caso también muy particular es una chica que quería salir embarazada no había podido ya tenía cierta edad yo le dije no te preocupes vente a hacer reiki le hicimos reiki este y bueno también fue hermosísimo y cuando empezamos a levantar su árbol pues vemos que su bisabuela había tenido como cinco pérdidas hasta que ella no sanó eso y por supuesto la parte del reiki de todo lo que era sus ovarios puedes concientizar querer una concientizar generar una vida dentro de ti que es algo tan tan maravilloso bueno de como a los tres cuatro meses me enteré que ya estaba embarazada qué maravilla sí 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 no el reiki por supuesto todo es todo es la voluntad de Dios pero sí el reiki es maravilloso yo de verdad con el reiki bueno planticas los animales además la energía los espacios todo lo que tú haces con el reiki es maravilloso y más aún si haces ese tipo de terapia yo particularmente no hago ningún tipo de terapia lo máximo que hacía hace como 20 años era con cristales que hacía este era como una imposición de mano y los cristales se hacía nivelación de los chacras y todas esas cosas pero es hermosísimo realmente trabajar es hermoso ahorita no me da tiempo de eso como me gustaría los entrevisto a todos ustedes porque ustedes todos tomen todas las cosas y hace un recuerdo que es más ni siquiera lo hago para mí porque bueno eso lleva un tiempo y tienes que estar preparado también para eso y tener la disposición que bueno obviamente en este momento no la tengo háblame de los talleres que tienes porque hablando de la sanación ya tú acabas de decir que tienes dos vertientes la de la de camilla la terapia a través del reiki por supuesto tu intuición te va guiando hacia dónde o por dónde que tienes que tomar al paciente para sanarlo y las terapias que son conversadas a través del perdón y a través de ejercicios pero tú me nombraste algo que me interesó muchísimo que es la sanación de ti mismo sí de la esencia de la esencia esa me gusta sí porque igualmente vamos al origen o sea yo por todo lo bueno todo lo que ha transcurrido en mi vida me doy cuenta de que nos ponemos muchos trajes muchos trajes con muchas capas pues entonces tenemos en la capa de mamá de terapeuta este de profesional de muchos de muchas cosas de ama de casa de todas de todo y eso nos pesa ¿por qué nos pesa? porque nos olvidamos de nuestra esencia por ejemplo en el caso de las mujeres pues es nuestra esencia femenina en el caso de los hombres también es la esencia masculina entonces tantas son las creencias que nosotros tenemos ahí de lo que debemos ser y no de lo que podríamos ser que eso va causando un peso que no nos permite ver nuestra esencia o sea cuando nosotros nos perdemos en la vida en el que hacer en lo urgente que es ahorita hacer colas claro y no es lo importante que eres tú como persona y como ser humano entonces ahí nos dispersamos hablando de eso tú sabes que hablamos de la esencia femenina en la esencia masculina y bueno acabas de decir algo muy cierto o sea nosotros las mujeres tenemos muchísimos roles y los hombres también pero yo creo que más difícil es para los hombres yo quisiera que explicaras un poquito el sanar esta esencia masculina porque los hombres tienen que tener además de todos los trajes que tenemos todos en términos general ellos tienen que ser los duros de la partida o sea no tan solo los duros sino que también tienen que ser los fuertes así es no tan solo fuerza física sino también fuerza moral etcétera entonces claro se les hace muchísimo más difícil también existen mujeres que tienen esos mismos roles son las duras de la partida son las que no se les sale ninguna lágrima y son las que siempre están echaditas para adelante ¿cómo se sana esa energía? fíjate que lo acabas de decir porque cuando nosotros trabajamos la esencia femenina hay personas hay mujeres que tienen más el masculino que el femenino entonces son las llamadas 4x4 que yo a veces les digo mira cuando un hombre quiere una 4x4 se compra una camioneta y porque las mujeres 4x4 están solas yo tengo pacientes o clientes por decirlo así mujeres bellísimas de 30 y pico de años y están solas y es un estado de tristeza para no llamar depresión oye que se duplica y se triplica en muchísimas mujeres pero es por eso porque la esencia femenina se ha perdido es más lo masculino que puede ver el hombre que la mujer que está ahí y en el caso del hombre como tú lo estás diciendo sí puede ser un poquito más fuerte porque ellos tienen como entre tantas creencias y tanta grabación que tienen desde la infancia tú tienes que ser ese tienes te marca entonces a ellos no se les permite muchas veces llorar no se les permite muchas veces equivocarse no se les permite muchas veces cuando perder un trabajo que ahorita está pasando muchísimo entonces la mujer es la que sale adelante ellos es como podría ser lo que no se permiten pero también lo que la mujer tampoco se lo permite entonces sí estamos viviendo una etapa yo pienso que de transición a nivel mundial es nada más aquí en Venezuela y lo vemos natural lo vemos como muy normal que ahora un padre se dedique a cuidar a los hijos y haga de amo de casa entre comillas porque la mujer es la que sale y está en un mercado más competitivo y de plano lo hace pero sí es cierto lo que tú decías de la 4x4 porque yo me identifico dentro de ese grupo y yo lo decía en algún programa aquí que se reían mis primos pero tú dijiste que tenías un pene en la cabeza le digo sí y no tiene nada que ver con la sexualidad pero es eso es como tú ves la vida o sea tú tienes que pensar como hombre enfrentar situaciones como hombre siendo mujer en un cuerpo de mujer entonces es terrible porque entonces tienes más energía masculina para salir adelante que esa energía femenina ese jean tan sabroso que es y cuando sanas ¿lo sanas a través de qué? a través de lo que te comenté antes ir a la causa porque a veces podemos tener un papá o una mamá muy fuerte o estamos repitiendo una vida un patrón un patrón y porque eso trabajamos sacando a lo mejor mucha rabia que puede estar o mucha tristeza detrás de una gran tristeza puede haber una gran rabia y detrás de una gran rabia puede haber una gran tristeza son cosas acumuladas ahí lo que no nos permitimos los que no nos han dado como quien dice suelta el fluir el dejar atrás fíjate que cuando también yo hablo de la esencia trabajar lo femenino y lo masculino ahí también trabajo la prosperidad claro porque muchas veces la prosperidad viene de mamá cuando yo sano mi relación con mamá me siento próspera la pareja viene de la relación de mamá entonces son tantas cosas que simplemente lo que queremos es ordenar todo eso en nuestro sistema en nuestra familia y por supuesto en nosotros mismos para nosotros poder oye como algo así el equipaje las cargas que tenemos soltarlas claro cuando se oye simple pero no lo es no no es y sobre todo hay hay un tiempo o sea en cuánto tiempo puede sanar una persona su esencia si mira yo parto mínimo de tres sesiones es lo más importante porque bueno hay como una guía no todo el mundo entra en el mismo no hay recetas depende del caso de cada quien pero si podemos trabajar como con varias cosas por eso que en algún momento dijiste que hago varias cosas entonces trabajo también con lo que es constelación familiar con todo lo que es esa terapia sistémica el orden sistémico yo me gradué hace dos años en astrogeleología que es constelación con astrología que es bellísimo también además que tú con eso puedes lograr a través de una de un mapa natal y logras ver por dónde vienen las cosas y lo que me encantó cuando empezaste el programa de la luna la luna es nuestra madre el sol es nuestro padre entonces es algo como tan mágico que la gente lo trabajamos del subconsciente que no estás consciente de lo que estás haciendo porque si no tu mente no te lo va a permitir el ego muchas veces te dice pero para qué tú vas a hacer eso si tú estás bien el ego el ego es una maravilla chico una maravilla para tenerlo una maravilla pero para tenerlo encerrado a veces sí vale la pena tenerlo por allí encerrado domado o que salga de vez en cuando pero que que esté equilibrado porque el ego a veces es bueno no, sí yo creo que sí una dosis de ego por supuesto una dosis una dosis una dosis no es que te vuelva es una dosis con daditas con daditas sí, muy poquito mira este aparte de de la terapia que haces con constelaciones y con la astrología y el rey que tú tú fusionas todo sí, todo todo es increíble porque bueno hace tres años me formé en la filosofía de Luis Gey sí que son los talleres de los que vas a dar eso sí háblame porque ya nos quedan pocos minuticos hace muchísimos años a mí me tuvieron que operar muchas veces y bueno entró a mi vida ese libro usted puede sonar su vida no, eso es la maravilla yo creo que se nos abrió las puertas a toditas entonces bueno después tuve la oportunidad de formarme como teacher para dar estos talleres que son una maravilla de verdad le entra una persona un sábado en la mañana y sale una persona el domingo en la tarde diferente por supuesto duermen en su casa y regresan al taller pero es muy profundo trabajamos desde nuestro niño el perdón visualizarnos también en lo que queremos soltar todo eso que es bueno que nos amarra todas esas ataduras y este de verdad mira o sea yo bueno ya tengo muchísimos años en esto y es una de las cosas más bellas que yo he visto la afirmación limpiar nuestros pensamientos limpiar las creencias que están ahí cuando yo tenía en órbita en el canal 8 estaba justamente en Boone y conozco la gente de Urano por Loise Hay y la adoraba porque tenían unos calendarios donde cada día tú ibas extrayendo eso ya no existe pero cada afirmación el trabajo de las afirmaciones usted puede sanar su vida usted atrás dice bueno tengo dolor de cabeza cuál es la razón el posible origen o sea es una maravilla de verdad ese es un taller que ese lo vas a dictar cuando ese lo voy a dictar o a finales de marzo o a principios de abril me estás avisando por favor para ayudarle a los televidentes perfecto de todas maneras tú vas a dar ahorita tu teléfono y tu correo y todos tus contactos de manera que aquellos que estén interesados te escriban y estén ya listos aparte de ese taller de Loise en mayo voy a editar el rebeque unitario que es un fin de semana intensivo no necesita niveles simplemente entramos un viernes en la tarde salimos el domingo reciben toda la técnica practicamos y a partir de los tres meses yo les hago una evaluación para darle su diploma de maestra de maestra la maestría la diferencia que hay es que ya puedes dar el taller primero lo vas a tener de teacher y por supuesto practicar claro lo que pasa es que tenemos que decir que el reiki se estudia por niveles en otro este reiki unitario unimos varios reiki el reiki chambala el usui entonces cuál es la idea de este reiki primero que es cantado cantamos los símbolos es una belleza porque te das cuenta a medida que lo vas practicando que no es tu voz la que aparece claro y bueno la experiencia que yo tengo la gente se transporta o sea empiezan hoy bueno y ven cosas ven colores trabajamos con los colores ahí también en el reiki y es una maravilla bueno no es porque simplemente uno es el canal claro claro es que el reiki es una belleza y uno es como dicen uno es el último hasta el labor cuando uno siente la atracción de hacer reiki porque es guiado es totalmente guiado bueno cuando vayas a hacer en mayo antes de mayo te vienes por aquí también otra vez de verdad muchísimas gracias gracias a ti Karina por estar aquí tus teléfonos tus contactos ok mi contacto es vibración del ser en twitter en facebook y en instagram y mi teléfono es 04126123404 si me pueden contactar es por mensaje de texto o por whatsapp porque estoy en un lugar donde no tengo señal y la llamada entra como más o menos de las 10 de la noche no no y mejor así porque entonces también te escriben y todo esto de verdad muchísimas gracias y gracias a todos ustedes espero que les haya servido o haya sido de mucha utilidad todo lo que aprendieron aquí en el día de hoy sanar nuestra esencia sanar nuestra esencia bueno hasta luego muchísimas gracias muchas gracias